Buenos días. Buenos días. ¿Dania Adela? Sí, soy yo. ¿Te traigo esta sobra en la taría? ¿Conta la documentación que pedió? Ah, muchas gracias. No más. Tengo buen día. Hasta luego. Igualmente. ¿Quién era? Un mozo que ha venido a traerme. Una documentación. ¿Documentación sobre qué? Es un asunto del Salón de Belleza, por otro amite. Ah, ya. He oído que era algo de la notaría. Sí, ya te he dicho que es un asunto del Salón de Belleza, que es puro papeleo. ¿Y entonces por qué lo escondes? No, no lo escondo. Adela, ¿qué pasa? Te he dicho que son asuntos del Salón de Belleza, que no tiene importancia, ¿verdad? No te preocupes. ¿Entonces por qué te pones tan nerviosa? No, no me pongo nerviosa. Lo que pasa es que me estás intimidando con tus preguntas. Bueno, perdona si te estoy intimidando, pero habíamos quedado en que no iba a haber más mentiras entre nosotros y me estás ocultando algo. Te conozco. Es mi testamento. ¿Tu testamento? Sí. Le pedí al notario que me lo redactara y me acaban de hacer llegar una copia. ¿Y eso para qué lo has hecho? Bueno, pues acabamos de casarnos. Me gustaría dejar atadas ciertas cosas legalmente, pero es mero trámite, nada más. Así me lo quito de la cabeza. Anda, siéntate. Acabamos de comenzar una nueva vida. No sé por qué piensas en eso ahora. Bueno, pues me gustaría asegurarme el futuro de Sofía. Quiero dejarle esta casa y el salón de belleza a su nombre. Pero hasta que cumpla la mayoría de edad me gustaría que tú fueras su albacea. Si a ti no te importa, claro. No, 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 claro, pero... Vamos, Adela, creo que tenemos un futuro juntos. Sobre todo ahora que Sofía se va a someter al trasplante y que se puede curar. ¿O no tienes esa esperanza? No, claro que sí. Precisamente por eso estoy pensando en el futuro de Sofía. No quiero que le falte nada. No sé, no, no, no entiendo por qué lo has hecho. Ni que te fuera a pasar algo. Tomás, el otro día me dijiste que te alegramas mucho de confiar en ti, ¿no es así? ¿A qué vienes ahora? Porque quiero que sepas que todo esto es muy importante para mí. ¿El qué? ¿No te entiendo? Lo del testamento. Fíjate, si confío en ti, que en el caso de que me ocurra algo, dejo el futuro de Sofía en tus manos. Bueno, Adela, me siento muy halagado, de verdad, por que tengas esa confianza en mí, pero... No sé. Tú sabrás. ¿Sabes por qué lo hago? Porque eres el mejor padre que podría esperar. Tú eres la mejor madre que podría soñar una hija. Te quiero, mi amor. Y yo a ti. Bueno, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas al salón de belleza? No, antes tengo que hacer otras cosas. Quiero pasarme por el banco a sacar dinero y pagar el cómbito a los asturianos. Sí. Se portaron muy bien ayer. Hasta luego. Hicieron un gran esfuerzo preparándolo todo con tan poco tiempo. Y agradecérselo de nuevo. Pues dale gracias también de mi parte. Lo haré. Hasta luego. 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 Hasta luego.